¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el Verbo El primer capítulo del Evangelio de Juan se refiere a Jesús como el Verbo. En el versículo 1 leemos En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 encontramos Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el significado de estas referencias a Jesús como el Verbo? En la cultura y filosofía griega, el Verbo o Logos, la palabra griega traducida como Verbo, Palabra, se refería al puente entre el universo trascendente y el material. Juan usó este concepto de Logos o Verbo, Palabra, como una referencia divina para presentar a Jesús como divino. La opinión de que Jesús es divino como el Verbo se explica de muchas maneras en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el primer versículo Jesús es llamado Dios con la frase Y el Verbo era Dios. En el versículo 2 Juan señala Además de ser Dios, Juan llama a este Verbo eterno. En el versículo 3 podemos leer Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Jesús, la palabra o Verbo, se presenta como el creador de todas las cosas. En el versículo 4 Jesús se describe como la fuente de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Después de comentar más sobre Jesús como la vida y la luz, el versículo 14 informa a los lectores que el Verbo, Jesús, Dios divino que creó todas las cosas y la vida misma, vino y vivió entre los hombres. Juan testificó personalmente que había visto la gloria de Jesús. Le llamó el Hijo único del Padre, y dijo que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Concluye esta sección en los versículos 17 y 18, con el comentario de que nadie ha visto a Dios, pero que Dios se reveló visiblemente a través de Jesús. El énfasis general de llamar a Jesús el Verbo, en estos versículos, se destacan los papeles de Jesús tanto divino como humano. A lo largo del Evangelio de Juan, estos temas figuran con frecuencia, haciendo hincapié en Jesús como el Hijo de Dios, el divino Verbo o Palabra que también vivió en la tierra. El uso de logos o palabra, verbo, en referencia a Jesús, ha sido confuso para algunos, pero cuando se entiende bien, echa las bases para el Evangelio de Juan. Presenta a Jesús desde el principio como Dios, creador, dador de vida, que vino a la tierra para vivir entre la humanidad. Estamos llamados a creer en Jesús como Hijo de Dios. Juan señaló esto como el propósito de su Evangelio, diciendo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal, ¿Sabías qué? Los nombres pedidos.